¿Se puede? Salud Nomás por esta canción Nomás, nomás Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo Me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me estás oyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo De ti Descubro Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo Cierrame las puertas En la cara Pásame con otra Por enfrente Grítame que no Con la mirada Para ver Si dejo de querer Vuelven a decir Que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Si lo hago Si lo hago entender Si lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Te lo hago siempre Te recordaré Te recordaré Mira a mí Dime que aunque te pida Te llore Te ruega y te implore No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver Pinche pelu Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Yo lo sé Yo lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que Que aunque te pida Te llore Te ruega y te implore No vas a volver No vas a volver Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida fui yo No lo puedes negar Y lo peor de mi vida Eres tú Hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar Y para olvidar Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No te olvidarás Quien fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Inolvidable Así me dicen Así me dicen y no son flores Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esta es Pa' que no se te olvide Un pedacito Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No te olvidarás Quien fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta Me cae Unforgettable, baby Ay Ay Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes hijo Búsquene chiquitito No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele mijo ¿Por qué no le calas? ¡Ay! ¿Qué le vas a...? Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo No tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión O a un hombre quien tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No se ha llegado No llega el olvido Si no estás siendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no me olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega No llegue el olvido Pedacito No llegue el olvido Estás siendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llegue el olvido No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Me muero Amiga Amiga si lo ves Dile que ya no vivo Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le quiero al cielo Que vuelva conmigo Amiga si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves Dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia Por su ausencia Yo delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves Si lo ves Amiga si lo ves Dile que no soy tan fuerte Como pensé Que lloro Que sufro Que siento que me muero sin él Amiga si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Que no soy tan fuerte Que no soy tan fuerte Que no soy tan fuerte Amiga si lo ves Amiga si lo ves Si le dejo Dile que lo dejo Que en mis noches Que en mis noches Me confundo sin querer Ok. Me confundo Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra Y quien dice que no seguiré siendo la otra Al fin, que eso no se gasta, querida socia Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito ¡Chúper amigo! ¡Chúper amigo! ¡Chúper amigo! Esa canción La compuse para la gente borracha ¡Préngase! Para todos aquellos que Que dicen que son mis chúper amigos Y para hacerle honor a la canción Pues Me tengo que echar un trago Con ustedes ¿No? ¡Salud chúper amigos! ¡Ah! Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como les gusta el chupemelo Se echaría todito Esta noche me he hecho Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos Uno de ellos más leo en mi aliento ¡Chupen amigos! Rágame a don Pedro Écheme a José Cuervo Le doy un bien Esa presidente Y una educana También le entro Si se descuida don Julio Me lo echo con limosito Y a que este criajimador Le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada Bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Para los que no saben Que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito Lo agarra uno así De donde pueda, pues Del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas ¿Cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos Se me olvidará Tu nombre Y con una bailadita Puedo la ropa Me estorbe Borracha y encuerada Qué bonita vida me sale Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? ¡Felic! 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 Allá! Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Que sigo siendo amada ¿Sabes? ¿Profis歌or es la vida? ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando, de contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando Pero amame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando Pero amame So, ¿qué dices? Me buscan parche a calazas, soy hija de un traficante Conozco bien las movidas, me crie entre la mafia grande De la mejor mercancía, me enseño a vender mi padre Cuando cumplí los quince años, no me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio, que buen billete me diera Celular y también viper, para que todo atendiera Los amigos de mi padre me enseñaron a tirar Me querían bien preparada, soy primera al disparar Las cachas de mi pistola, de buen oro han de brillar Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres pueden plebes En pura troca del año, ese es lo que me paseo Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro, que un día me van a robar El que sea ni menos sabe, con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras, para el que le quiera entrar Como una potranca fina, soy coqueta y presumida De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mis guaridas En el famoso Parral, el Parallón y la Sierra También allá en el rodeo, me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera Música 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 Hoy que al fin vivo contenta Me cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que me llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de decir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo Solo él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo Solo él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él La última canción que voy a cantar con mariachi en esta noche Para mí es la más especial de todas Porque la han interpretado muchísimos artistas Happy birthday La han interpretado muchísimas artistas Pero ninguno Como una persona que tiene mucho que ver conmigo Lo quiero con todo mi corazón Y ustedes lo conocen muy bien Esta canción dice así ¡Suscríbete! 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 Sin que se ofenda, me deje en mi sola Porque me da vergüenza llorar con ello, mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupe por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime y me consuele Quiero que se me borren todas las penas que me dejó En la que yo adoraba y sin embargo me traicionó Cabertas, retratos viejos que hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que te vengan Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron vergales Pero que hoy, ya es yo que soy ¡Bien! 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 Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy, traición es hoy Llevar de mis saludos Sin que se ofendan, me dejen sola Muchas personas preguntan a quién quiero, a quién pertenece mi corazón, con quién ando, con quién estoy Otras personas opinan con quién debo andar, si tiene que tener mucho, si tiene que tener poco Una mujer rebelde defiende a su hombre hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo, sobre todas las cosas, aunque al mundo le pese, sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo, no sé de dónde viene, solo sé que lo amo Si apenas se me acerca, siento un escalofrío, siento tanto cariño, que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos, como se amaron pocos, no creo que les importe, déjenme por favor Con qué derecho quieren meterse en mi vida, saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con este cariño, qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen y de dónde viene, si es rico, si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y aquí le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humano Solo sé que he encontrado el amor soñado, qué importa lo nuestro Si por primera vez en mi vida soy feliz Y así queremos las mujeres rebeldes, mis dos Con qué derecho quieren meterse en mi vida, saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con este cariño, qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen y de dónde viene, si es rico, si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Y aquí le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humano Solo sé que he encontrado el amor soñado, qué importa lo nuestro Si por primera vez en mi vida soy feliz No me pregunten por él Y es más, ¿qué les importa? Tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú puedas aportar Pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo Y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar? Si no tienes nada Pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Mi amor Cielo Mira vamos a desayunar No caes en paz Dale vamos a desayunar No voy al gimnasio Llévame contigo No más me alcanza para mi membresía Pues sí como no más Tú eres el importante Tú no más piensas en tragar Ahí te va mijo Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Que a todas te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Si en un frente hay algo extraño Pues tu gusto iba por ti Te las voy a dar Porque tú no las mereces ¿Y qué le vas a dar? Si te tengo ganado Si no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro Porque las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Ay, mi conté Es hondada Yo Quería socio, mijo Pues no que tú y que tú Y de veras, ya te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije, sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño, pues tu gusto iba por ti Te las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Te las voy a dar a otro Que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar A otro Las caricias, hombre Dígame cuánto le debo, mijo Cuánto te debo Por ese tiempo que estuviste salgado Dime la cifra Si no la tengo, juro que pido prestado Cuánto te debo Antes de seguirme quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte tus favores al encontrado Lo resto no fue amor Con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importo a Dios Soy mi alma aliado Lo resto no fue amor Porque al no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo, mijo Que ya sabes con qué le pago, chiquitito Y me sales de bien, no, güey Lo resto no fue amor Con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importo a Dios Soy mi alma aliado Lo resto no fue amor Porque al no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Con mal negocio y como eso hay que mirarlo Gracias El primer video que vamos a ver es muy especial para mí Tanto el tema como el video Por diferentes razones Porque el tema de las malandrinas Es un tema que yo compuse En honor a mis fanáticas A las mujeres que son canijas, chacalosas, malandrinas Como su servidora Es el primer tema que se me apoyó bastante Bastante en la radio El primer tema que quizás muchos de ustedes Conocieron La voz de Jenny Rivera Y el video es especial para mí Porque escogí fanáticas del público Así como ustedes Para que me acompañaran en la grabación de este video Me divertí muchísimo Es el primer video que tomé Muy especial para mí Y espero que les guste Las malandrinas Ya lo sé Cuidete que no me vea Otro Los ciegos Ella mira Ese es el ratón de los rasos Que me parece Ya lo jode Ya lo jode No encontré póster de Luis Miguel ni de Thalía, pero tengo de Juan y Jenny Rivera. Dice así, nos dicen las maledrinas, porque hacemos mucho ruido, porque tomamos cerveza y nos gusta el mejor vino. En los salones de baile siempre pedimos corridos, no somos como las popis que separan mucho el cuello. Nos gusta la rancherada, de nada tenemos miedo y le damos gusto al gusto, aunque otras no estén de acuerdo. Cántenle a las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos, olfateando con los rasgos, entre perico y perico. Que canten voces del rancho y el borracho de Lupillo. Cuando se trata de amores, nos gustan muy bien vestidos, con sus botas y tejanas elegantes y atrevidos. Cuando les llegue la cuenta, que no se hagan los dormidos. Nos gustan darnos paseando, nos encantan las loqueras. Conocemos bien el mundo, no somos como las güeras. Que de toditos se asustan, nos amamos con chifladeras. Cántenle a las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos, olfateando con los rasgos, entre perico y perico. Que canten voces del rancho y el borracho de Lupillo. Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, las botellas de mezcal. Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderme olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al revuelvo, y de mis tantos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el canto, y es que yo te quiero tanto, y no lo puedo olvidar. En todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, y de mis tantos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el canto, y es que yo te quiero tanto, y no lo puedo olvidar. Ya descubrieron que soy, una dama traficante, que entro al negocio prohibido, para salir adelante, y todo porque sus hijos, se estaban muriendo de hambre. Saben que soy chacalosa, pa' que se meten conmigo. Me hablo de tú con el diablo, tampoco puede conmigo, mejor no le anden buscando, mi poder es conocido. Porque se enojan conmigo, los que me quieren bajar, porque me busca la DEA, y también la judicial, yo soy la jefa de jefa de jefas, no me han podido agarrar. Si quieren saber quién soy, unas pistas voy a darles, mis guaruras son mujeres, también le entran a lo grande, todas son veterinarias, cuidan mis tres animales. Y ahí te va, Belito Nava, también las mujeres pueden, aunque muchos no quieran, hija. Donde quiera me paseo, y cuando quiero trabajo, Creen que soy ejecutiva, pues de todo lo he estudiado, recibe un bachillerato, en ciencias del contrabando. No rajarmele a cualquiera, es herencia de mi padre, mi valor y inteligencia, eso me heredo mi madre, por eso me han puesto cuantros, y no han podido agarrarme. Cuando andas en malos pasos, la sociedad te desprecia, si te estás muriendo de hambre, nadie mira tu pobreza, mientras yo gane dinero, digan todo lo que quieras. Yo sé que me andan buscando, la DEA y la chuta en mi tierra, ya saben que las mujeres, la mueven por donde quiera, van a peinarme las greñas, yo soy la jefa de jefas. Y el año que cerebral, ¿qué hay que debería tener unaгр since la Seguida? Y el año que becameunda de la Seguida, si te хочется de dejar algo, Hola a España, Ahora sí yo estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo hay algo No me importa si algún día me muero Nada más que me cierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Yo juro que Dios ya en adelante Me verá solamente llorando Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera yo Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos que canten muy fuerte Y que entonen esta humilde canción Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera yo ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Y que ganas de no verte nunca más Aunque no muera Y que ganas de no verte nunca más Hacerme de coraje y escapar Por esa vuelta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, de mujer, de carne y hueso para vos Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar, no, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, de mujer, de carne y hueso para vos Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar No, 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 no! ¡Gracias! Es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Pienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde Pienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia Ni está en tu conciencia A que no le cuentas Al que no te animas, pase lo que pase, que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante. Al que no le cuentas de una vez por todas, lo que estás viviendo, dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón. Al que no le cuentas, al que no te animas, pase lo que pase, que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante. Al que no le cuentas de una vez por todas, lo que estás viviendo, dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón. Al que no le cuentas, al que no te animas, pase lo que pase, que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante. Al que no te animas, pase lo que pase, que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante. Mi amor, dicen por ahí, que solo amas por interés, que has engañado a más de tres. Mi amor, dicen por ahí, que es muy fácil, que eres hábil para convencer, que eres buen amante y mal amigo. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa, quien te ofende. Amor, dicen por ahí, que te prefiero a ti, pobre o inocente. Y a pesar de todo, apriento las miradas, que me clavan como espadas. Ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, pobre o inocente. Amor, dicen que eres pura falsedad, que tarde o temprano veré la realidad. Dicen que en ti no hay amor, que el interés es tu prioridad. Pero a pesar de todo, a mí no me convencerán, porque así te quiero yo y así te quiero amar. Mi amor, dicen por ahí, lo que no quiero escuchar, lo que no quiero ni pensar, lo que saben que me duele, sea o no sea la verdad. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa, quien te ofende. Te prefiero a ti, pobre o inocente. Y a pesar de todo, apriento las miradas, que me clavan como espadas. Ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, pobre o inocente. Y a pesar de todo, te prefiero a ti, que te quiero más que a mí. Culpable o inocente, culpable o inocente. Amor, digan lo que digan, yo seré tu fiera permanente. A pesar de todo, culpable o inocente. Tú y yo, y todo el mundo sabemos, lo que yo te puedo dar. La duda está, en lo que tú fueras a aportar. Un pedacito, que me vas a dar si vuelvo. Un pedacito, que merezca el sacrificio. Porque el día en que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil, olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en males, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Y como dice Rosita, últimamente, ¿qué me puedas dar si no tienes nada? No me gustan las mancuernas. Ni que heredados a un tiempo, el que sirve a dos amores, con alguno queda más. No me gustan las mancuernas. No me gustan las mancuernas. No me gustan las mancuernas. Si otras ganan por lo que hacer Yo también Yo también quiero ganar Es muy mi vida loca Que sigan tocando la tambora Y al son que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina y que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga Voy a visitar el barrio que llevo en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora La chacarosa mi vida loca también El Sinaloense me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda de más africana La chacarosa mi canción La chacarosa mi canción Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo haz, querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo haz, querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos La gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta A morir Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierta en mis cosas Olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé No sé Si podría aguantarlo Si ahora Lo hiciera con él Porque me gusta A morir Porque él me gusta A morir Yo sé Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar con mis manos La gloria Si ahora Lo hiciera con él Porque él me gusta A morir Es que me gusta A morir Chequeteto Chequeteto Vamos haciendo cuentas Mijo ¿Cuánto te debo Por ese tiempo Que estuviste A mi lado Dime la cifra Si no la tengo Juro que Pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme Quiero dejarlo saltado No quiero deudar Quiero pagarte Tus favores Al contado Lo nuestro No Fue amor Fue un mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin A nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto Y por tu adiós Doy mi alma al diablo Lo nuestro No Fue amor Por lleno Verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós Será El mejor Trato De mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo Ganando Nomás dime Cuánto Pedazo De nada Lo nuestro No Fue amor Fue un mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin A nuestra historia Es lo mejor Tú dime Tú dime cuánto Y por tu adiós Soy mi alma al diablo Lo nuestro No Fue amor Por lleno Verde cualquier precio Yo te pago Tu adiós Será El mejor Trato De mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo Ganando Oh, 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 oh Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, no soy la misma de antes Siempre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Mírame, no soy la misma de antes Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Esta también va pa' ti, mi hijo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Tapice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariños juré tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el infierno en que andabas Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Te saqué del infierno en que andabas Te saqué del infierno en que andabas Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Y no se agüite mijo Que al cabo las regaleas son pa' usted ¿Ya llegas? Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya trimpé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuelaba el aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Por allá en los escenarios Mariposa de barrio Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Más cuando estaba sola Sé que Dios me cuidó Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Que vuelaba el aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Gracias Dios